No es porque yo necesite o necesitemos sacar a quienes están dentro y que están convencidos y tienen naturalizado. Lo que nosotros queremos y pretendemos hacer es generar contención a quienes han sobrevivido a esta secta de testigos de Jehová. Estamos en la segunda parte. Amigos, bienvenidos, amigos de Pensamiento Libre. Y es que muchos de ustedes se quedaron con muchas ganas de preguntarle. En esta segunda parte quiere enfatizar muchas cosas y queremos invitar a muchísimas personas a que tensemos esa cuerda, Lorena. Creo que estamos llegando en el momento de lo que hemos platicado. Dejar de jugar a investigar qué fue, si fue un grillo o un gallo el animal que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Creo que debemos de enfocarnos más en la gente que está sufriendo y sigue sufriendo. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, aquí estamos disponibles para que comencemos a tensionar un poco. Creo que eso es lo que hace falta. Vamos a tensionar y nos vamos directo al tema. Después de que terminamos la primera parte de la entrevista, que fue hace algunos días, ¿cómo fue la reacción de la gente que vio tus videos, Lorena? Fue inesperada. Primero que todo por la cantidad de reproducciones que noté que alcanzó esta entrevista. Y por otro lado, darme cuenta de que lo medular que quedaba en el inconsciente, como vibrando entonces, era que había injusticias. Y que muchos habían vivido esas mismas injusticias. La mayoría estaba encarnada en cuerpos de mujeres. Así es que recibí muchos escritos de manera interna, así también como en el mismo enlace de YouTube, contando sus relatos, contando sus historias en diferentes partes de Latinoamérica, incluso de España. Aparte de las felicitaciones, que las agradezco enormemente, creo que hubo solamente un comentario desafortunado, pero en realidad eso no amerita. Pero la mayoría fueron palabras de cariño. Y eso también se agradece porque darnos cuenta de que es una realidad que hay que seguir poniendo en evidencia. ¿Por qué muchas de las mujeres que son maltratadas dentro de esta secta de los testigos de Jehová no van y denuncian? Creo que es algo porque tiene que ver con la normalización de la violencia. El no acceso a información. La negación al acceso de la información. Entonces cuando se te niega la información, en otras palabras, cuando nadie te dice que dentro del contexto de matrimonio puede existir una violación, y que así se llama, y que no se traslapa con la expresión débito conyugal, cuando un hombre te golpea, o te maltrata psicológica o verbalmente, nadie utiliza la Biblia, estoy hablando desde los medios que informan, en protección a mujeres, nadie dice que tienes que llegar a la casa y ganarte a tu esposo haciendo mejor las cosas. Porque así es como dice la Biblia, hay que ganarse al esposo. Si es opositor, para que incluso después sea testigo de Jehová. Entonces, en otras palabras, hay que tener a los niños bien aseados, una bien arreglada, y cuando él llega, él solo que se sienta a descansar, y no importa si te trata mal, no importa si te golpea, porque uno tiene que ganarse al cabeza, porque es tu cabeza y tienes que respetarlo por sobre todas las cosas. Entonces, como hay un lineamiento que es una doctrina que te lo dicen todos los días, y todos los repetimos como papagayos, terminamos normalizando la violencia. Yo recuerdo cuando conducía estudios bíblicos, y mujeres que eran agredidas por sus esposos, yo en vez de decirles que los denunciaran, como yo quería que ellas fueran testigos de Jehová, y que a su vez después sus esposos también lo fueran en la familia completa, yo les decía que entonces se levantara más temprano, y que hiciera las cosas desde más temprano, para que cuando él llegara se sintiera cómodo, y no la maltratara. Entonces, yo así normalizaba, y era obvio que entonces ni siquiera yo contaba de mis maltratos, o sea, más encima si me veían como un referente, yo tampoco iba a contar, ¿sabes qué? Lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Mientras que cuando ya estás fuera, te dejas de normalizar y naturalizar la violencia, porque tienes acceso a la información que se te fue negada, empiezas entonces a deconstruirte. Y cuando te deconstruyes, primero viene la culpa, porque uno siente de que fue en realidad muy estúpida, porque siente de que perdió muchos años sin haber hablado, y luego que uno pasa ese proceso, que se podría decir que es casi un duelo, y luego viene ese empoderamiento, o esa rabia contenida que uno la quiere sacar hacia afuera, y ahí uno denuncia y hace todo el proceso. Entonces, cuando hoy día seguimos con esta conversación, principalmente no es, y quiero ser muy franca, no es porque yo necesite, o necesitemos sacar a quienes están dentro, y que están convencidos y tienen naturalizado. Lo que nosotros queremos y pretendemos hacer es generar contención a quienes han sobrevivido a esta secta de testigos de Jehová. Si esto le genera resonancia a alguien que está dentro porque ya está dudando, alguna mujer ya está dudando porque ha tenido acceso a la información de forma clandestina, porque de lo contrario es sancionada, también va a ser acogida por nosotros. Pero ojo, que como dices tú mismo, no estamos leyendo textos bíblicos para saber que la copa más débil no somos nosotras, y empezar a buscar desde los errores del dogma, cómo sacar gente. Lo que nosotros queremos es contener a los sobrevivientes. Me parece un tema objetivo y bastante claro. ¿Sabes qué? Me pongo, o empatizo con muchas de las personas que hicieron esta pregunta, porque se normaliza la violencia. Realmente empiezo a pensar es porque no podía, porque estaba violentada, porque no salía. Nos vamos al tema más fácil, a la emoción. Dentro de esta secta peligrosa, que pues bueno, es un tema que ahora ya lo digo ya abiertamente, ya lejos de una secta es algo peligroso para un ser humano. Bueno, comparto contigo lo que estás mencionando y algo que también es importante dejarlo aquí en la mesa, es que cuando en mi caso realizo acompañamientos a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, es porque hay una normalización igualmente en todo el constructo social en el que vivimos, en todo este mundo en el cual respiramos. Desde que somos niñas pequeñas y un niño nos golpea en el jardín de infantes y nosotros vamos a la mamá al salir del colegio o a la tía del jardín y le contamos que un niño nos golpeó, los que nos dicen desde la normalización de las relaciones heterosexuales, hombre-mujer, es que él no sabe cómo expresar el cariño conmigo y que lo que hace me golpea. En otras palabras, quien te golpea te quiere. Y las mujeres hemos internalizado ese relato. Se exacerba mucho más cuando más encima agregamos el factor religioso. Entonces, las mujeres en el mundo han sido violentadas históricamente por ese concepto judío-cristiano que dice que las mujeres somos más débiles, que dice que los hombres son los fuertes y que no sienten y que nosotras somos las débiles y frágiles. Entonces, también ese es un ingrediente más, pero se exacerba con la religión. Entonces, si todas las mujeres hemos sido violentadas por el género, por ser mujeres, ocurren muchas más violencias dentro de los espacios religiosos dogmáticos. Y cuando hablo dogmáticos, son testigos de Jehová, son algunas Opus Dei, son los mazones. Todo ese tipo de relaciones, religiones dogmáticas, suelen tener contextos de violencia muy marcados. Muy, muy marcados. Aquí en Chile, hay un documental que los invito a ver a todos, que está en Netflix. Yo comencé a verlo hace tres días, voy en el capítulo cuatro. Me da escalofrío cuando veo a este Paul Schaeffer, que era un nazi, que llegó a Chile, a mi país donde yo vivo, y instauró una secta. Y muchas de las cosas, y la forma de vivir de la secta, es igual como yo vivía cuando vivía en Betel, o cuando era un miembro ordenado. No de Betel, porque yo estaba en el trébol, pero sí fue voluntaria muchos años en Betel, y conocí esa vida. Y también todo mi quehacer en nuestra casa, quería similar a ese lugar, porque era casi la casa de Dios. Y era igualmente de violento. Eran las mismas expresiones las que se usan ahí. Es el mismo modus operandi. Entonces lo que tú dices, no me parece tan sensacionalista, sino que es muy realista y objetivo. Aquí no estamos hablando de que el amor lo supera todo, no estamos romantizando con las violencias, sino que queremos decir y queremos denunciar que son actos que incluso van como actos de lesa humanidad. Son actos de lesa humanidad los que se incurren dentro de las religiones cuando hay vulneración de derechos, que son derechos humanos. Es importante entender que cada persona que quiera salir de esta religión, en específico que estamos hablando de los testigos de Jehová, cada quien va a tener su proceso. Cuando yo salí, cuando muchas personas dan el primer paso, se atreven a contar su historia, no saben los tipos de grado, supongo que vas pasando. Cuando yo decidí hablar, decía poco a poco, lo comenté también contigo, decía, no, yo lo que quiero hacer es solamente hablar de mi historia, pero tú me dijiste, no normalices. Y sí normalizaba. Decía, bueno, pero tenía yo todavía ese chip de allá a ellos, solamente lo mío, pero si nos atrevimos a hablar, vamos a hacerlo bien. Creo que es parte de este proceso de romantización. es romántico, es generar como un romanticismo con este Dios, que también es un hombre, es hombre, no es mujer. Y este hombre también es patriarcal. Y este hombre también mató naciones, mató. Para imponer, o en otras palabras convertir, porque suena muy feo, matar por imponer, entonces para convertir a los cínicos, o a los mundanos, a la religión correcta. Correcta lo vamos a dejar entre comillas. Y también por la verdad, que también la verdad lo estoy diciendo entre comillas. Entonces, claro, si romantizamos desde ahí, y seguimos creyendo en una religión judío-cristiana, y no investigamos más, porque nos quedamos con la Biblia de 66 libros, que fue declarada, canónica, en el año, no recuerdo, en el primer concilio de Nicea, que eso lo hemos estudiado mucho, los testigos de Jehová, cuando nace la religión católica, apostólica y romana, yo me pregunto, ¿por qué sabiendo de que esa religión es nefasta, quien la construyó, que fue un emperador para unificar un imperio, también era un ser nefasto, era un helénico pagano, nosotros seguimos creyendo en 66 libros que eligieron ellos. Eso solo lo dejo ahí, y me voy a retirar en silencio, pero lo voy a dejar ahí. Y esos 66 hablan de un paraíso. Un final feliz. Y en ese paraíso, romantizamos. Y si no fuera cierto, así como no ha sido cierto tantas cosas con las que nos han engañado, y si eso tampoco fuera cierto, ¿qué hacemos? Hay personas que están mandando sus anécdotas, pero que no saben cómo salir. Ellos piensan que no va a haber salida. No podemos generar un discurso reduccionista. Si solo nos seguimos moviendo en esa lógica, reducimos el discurso y no nos abrimos a más posibilidades. Yo invito a todos a que nos abramos a las posibilidades. Más allá de que es respetable, de que algunos quieran seguir creyendo en un algo que tiene un nombre y que es invisible, que es hombre, más allá de mis cuestionamientos que puedo generar y que también los puedo fundamentar con información. Pero ese no es el punto en este momento. El punto es que, claro, hay que salir, pero cuando sales de la religión, tienes que ser valiente. Porque detrás de esa salida hay un daño colateral. Hay un eventual desmoronamiento de esa familia nuclear, o esa familia que te contenía. Y no solamente hablo de la familia sanguínea, hablo de esa familia espiritual con la que uno creía que eternamente iba a vivir porque después iba a prolongarse la existencia de un paraíso con ellos. Así es que hay que ser muy valiente para dar el paso. Y por eso también existimos, en este momento estamos abriendo este espacio para empezar a contener a quienes dan ese paso. Porque como decíamos, es un proceso. Va a haber un proceso de duelo, de mucha tristeza, de mucha culpa, de incluso pensar en volver. Porque aquí afuera no conozco a nadie. Salir de la pecera, como hablábamos otra vez pasada. Saltar de la pecera al mar, para muchos es angustiante. Porque afuera, cualquier animal grande, un monstruo, uno en el imaginario cree que se lo va a comer porque uno se siente pequeñito. Hay personas que me han escrito, una de ellas, que tiene un año y medio de haber salido, de hecho meses, y le ha costado muchísimo encuadrarse a la realidad al llegar a conocer gente con la que no estaba acostumbrado porque también ha sido dentro de la organización. Entonces a lo que voy es que a muchos les da miedo salir, pero es parte de su proceso. ¿Qué les dirías a esas personas que les está costando estabilizarse fuera de la secta peligrosa? que ya sobrevivimos al peor lugar del mundo. Así es que una vez afuera, todo lo que pueda ocurrir es para crecer y es para crecer de una mejor forma. Ya estuvimos en el peor lugar del mundo. La secta es el peor lugar que existe para vivir desde nuestras subjetividades, porque dejamos de ser personas. Todo lo que hacemos gira en torno de algo que nos controla, que no vemos, y de seres que vemos y que también nos controla. Es como peor que la gestapo. Así que si sobrevivimos a eso y salimos, nada afuera puede ser peor. Es que es horrible. Está mezclada la familia, los recuerdos, el pasado, tu manada, el desierro, la vergüenza pública. Esta es una secta peligrosa. No estamos exagerando al hablar de esto. No somos humanos y no somos mentes reprogramadas. Claro, nos codifican. No sé si han oído, quizás muchos sí. Hay un síndrome que se llama síndrome de Estocolmo. Ocurre con algunos niños que en el mundo han sido, bueno, se ha documentado así, de personas que han sido raptadas, especialmente son niños que obviamente necesitan contención, necesitan cariño, necesitan cuidado. Son raptados, su raptor los viola, su raptor los castiga físicamente, psicológicamente, pero los alimenta y les mete en la cabeza de que los únicos, el único que los sostiene es él. Y que, de hecho, el que esté con vida es gracias a él. Han pasado 10, 15 años y esos niños pasan a ser jóvenes, han tenido crías de ese raptor incluso y cuando llega el momento del juicio y ellos tienen que atestiguar en contra de su raptor, aparece el síndrome de estupor. ¿Qué es decir? Si en realidad me doy cuenta que me violentó, sé que me violó, hoy día lo entiendo porque más encima nunca entendieron que los estaban violando, pensaban que era parte de lo que le debían a ese raptor, como casi agradecimiento, era parte de la existencia, no conocían nada más, estaban encapsulados en cuartos de 4x4 o incluso más reducidos y no eran capaces de atestiguar en contra y obviamente si no puedes atestiguar no se puede generar un juicio, no puede haber una condena. Entonces, luego de años de tratamiento, estos jóvenes se daban cuenta de que ese raptor que los alimentó, que de vez en cuando igual les decían palabras bellas y les decían de que ellos eran sus salvadores, dejaron de creer que esos seres estuvieron ahí para cuidarlos y se dieron cuenta que eran nefastos, que eran seres oscuros. Entonces, creo que eso es un poco como para ejemplificar lo que nos pasa a nosotros, a todos los que salimos. Definitivamente. Pensamos que adentro en realidad era mejor que allá nos cuidaban, nos atendían, ningún hermano se desatendía de uno pero en realidad era control, era estar en un espacio de 4x4, sin conocimiento, sin acceso a la luz, sin acceso a nada. Llegando a este punto Lorena, fíjate que en una breve y pequeña encuesta que pude hacer con las personas que conozco que se han acercado a mí, la mayoría tiene trastornos mentales en diferentes grados, problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, me incluyo, que no han sido ni tratados y han sido rezagados y nos vamos desde gente que todavía le tiene miedo al Armagedón, que aún tiene miedo de confesar, de escuchar música, podemos hablar de un sinfín de cosas y hablando de esto, este mes es el mes internacional de la salud mental. ¿Cuál es tu participación actual? Sí, justamente este 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, la salud mental hoy día, más allá de que sea transversal, en los casos de quienes hemos sido víctimas y sobrevivientes de las sectas peligrosas, en este caso como la de los testigos de Jehová, efectivamente tenemos una prevalencia a padecer etiquetas desde la psiquiatría, ya trastornos de personalidad, cuadros de ansiedad, crisis de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, depresiones, etiquetados de bipolaridad, borderline hoy día, son etiquetas y son etiquetas que también tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos a recurrir si es que estamos padeciendo algún malestar subjetivo, porque la psiquiatría igualmente fue generada para etiquetar personas y ese etiquetado tampoco es el mejor porque solo reduce a ti como ser humano a ser el responsable de ese malestar subjetivo llevando una carga que estigmatiza que tiene un nombre, porque estigmatiza el que tú digas que tienes una etiqueta en salud mental. Entonces lo que internacionalmente hoy día se utiliza y desde los informes de CEDAOM que son los organismos internacionales de la ONU que ven las temáticas de salud mental y que participamos sobrevivientes de esos espacios también, no solamente profesionales de la salud mental, es generar grupos de apoyo mutuo. El apoyo mutuo consiste o el mutualismo es una palabra muy anarquista pero es muy muy pertinente para esta conversación, consiste en apoyo de pares. Eso también ocurre, por ejemplo, como para ejemplificarlo, hay personas que asisten a dispositivos de salud primaria y si tienen diabetes hay un día que se juntan todos los diabéticos y conversan de lo que les hace bien, de lo que les hace mal, de lo que les hace subir el azúcar, lo que hace que baje, entonces entre todos se dan tips de ayuda, eso es lo que hace este grupo de pares. Hay otros que tienen los hipertensos, los hipertensos también hacen lo mismo, se reúnen y cuentan qué cosas les hace subir más la presión, cómo pueden controlarla, con alimentación saludable, con ejercicios, con salud mental también podemos hacer lo mismo. el GAM que es el grupo de apoyo mutuo se puede generar y creo que sería muy apropiado que quienes hemos sido sobrevivientes de la secta testigos de Jehová podríamos y podremos generar GAM y los GAM son esos grupos de apoyo mutuo donde lo que yo siento tú lo vas a tú lo vas a entender porque también lo dijiste igual que yo. lo más probable si vamos a un psicólogo o a un psiquiatra y lo cuento también como experiencia personal el psiquiatra los psicólogos no podían creer las cosas que yo creía y yo me sentía muy estúpida tengo que ser muy sincera me daba tristeza y me daban ganas de llorar después cuando ellos ponían esa cara así como pobre ingenua qué mujer más ingenua cómo creía esto cómo le creía a los ancianos que le decían que no podía demandar a su esposo porque iba a pasar a llevar a su cabeza sí es preferible que lo hablemos entre nosotros porque yo voy a entender a una mujer cuando diga que ella se sometía a su esposo porque era su cabeza cuando alguien cuente que es varón y que diga que él en algún momento le dijo a un anciano o a un superintendente de que no no había que caminar por tal lugar y no mandar a las hermanas solas porque era peligroso y el anciano como él llevaba el grupo de predicación le decía de que él no estaba a cargo del grupo y que él no tenía privilegios entonces que se quedara callado sí o cuando una mujer está sentada y yo me recuerdo cuando oía siervo ministeriales o ancianos que estaban aplicando mal estaban aplicando mal un texto bíblico y yo decía no es así eso no decía la talaya que teníamos que buscar pero yo no me podía no podía levantar la mano y decir que se había equivocado porque soy mujer menos si yo había estudiado todo menos podía pararme yo adelante y yo dar el discurso mejor que él o mejor que ellos no se puede no se puede pero esas cosas que parecen burdas y tontas a nosotros era nuestra vida era mi vida yo todo lo que hacía desde que me levantaba era pensar que todo tenía que ser para Jehová y su organización para no mancharla entonces afuera nadie lo entendería yo invito a grupos de apoyo amor sí no pueden entender sino este amor a este ser imaginario desde que tú estás pactando en el bautismo es porque ya llevas gran parte del porcentaje de amor a esto que no conoces pero está disfrazado con fe entonces entiendo la parte que dices que sí no es de meritar el trabajo de psicólogos terapeutas o psiquiatras pero simplemente que una persona que estuvo en tu misma condición y que sabe y que decidió salir va a entender muchísimo más sí y increíblemente todos los malestares subjetivos como es dormir mal como es tener brusismo rechinar los dientes en la noche tener problemas estomacales gastritis esofagitis colon irritable padecer migrañas cefaleas tener alergias cuadros alérgicos posteriores a habernos desligado de esta secta increíblemente se aminoran estos cuadros de malestar subjetivo cuando hablamos de hecho por eso la psicología se hace rica por lo general porque uno se sienta y 30 minutos habla y uno necesita hablar con la única diferencia que el psicólogo lo único que hace es escribir es escribir es escribir en ningún momento va a decir yo siento lo mismo o yo he sentido lo mismo que tú porque por esa ética profesional no puede ponerse a la altura de su usuario mientras que cuando estamos entre pares nadie es más importante que el otro porque todos hemos padecido lo mismo entonces es mucho más horizontal recuerden que venimos de una religión muy vertical venimos de una religión que está todo establecido por escalafuentes y muchos de quienes nos vamos a salir quienes nos salimos o quienes se van a salir es porque ya están en el último escalafuente de la cadena alimenticia entonces han sido los más oprimidos los más violentados por lo general dentro del espacio así que necesitan compañeros que los oigan y que nos resuena todo y que nadie diga que fue tonto que nadie diga o que tenga que explicar más porque entendemos lo que está diciendo no es como que nos va a hablar en otro idioma definitivamente los que están buscando información son los que no había visto esta parte me encanta por ejemplo como tú dices platicar con personas como tal porque los que buscan esto es porque ya están a un paso los que están aún con los ojos tapados aún totalmente fanáticos lamiéndome los lamiéndole los pies a los superintendentes esos ni siquiera van a abrir una página lo digo porque mayor la mayor parte de mi familia es así entonces creo que el tensar va a servir muchísimo seguir hablando hacer estos grupos de apoyo y seguir insistiendo porque reitero este año ha sido muy favorecido para esas personas están saliendo muchos y están enviando mucha más información de la que pensaba y con tu experiencia la última en serio que la gente se cimbró mi mamá o sea yo lo digo abiertamente mi mamá dijo yo voy a hacer que esta experiencia la vea tu tía yo voy a hacer hasta lo imposible porque la vea tiene que escuchar a Lorena o sea imagínate mi madre testigo de Jehová exagerada en su tiempo fanática que ahora ella trate de compartir tu experiencia personal eso me hace pensar que tenemos que seguir trabajando sí es conmovedor un poco lo que me dice no un poco es muy conmovedor me da nostalgia recordar esos tiempos cuando los miro desde fuera sí y sé que hay muchos que ni siquiera tienen todavía la capacidad de poder dialogar de las cosas que vivieron entonces por eso es que tenemos que oírnos eso es sanador uno necesita sanarse uno necesita contención y una de quizás también una técnica que podríamos utilizar en este momento es solo una lluvia de ideas lo que mencionas tú lo que puedo aportar yo es solo una lluvia de ideas a veces podemos generar un espacio de tipo encuesta que se pueda llenar invitar a quienes llenen esa encuesta a un zoom programado y todos los hablantes hispanos podemos reunirnos en ese espacio y que sea un espacio seguro que tenga un administrador que al hacer entrar a quienes van teniendo el link corrobore quien entró es la persona que dijo ser y con que haya un par de administradores dentro o con anfitriones dentro se puede controlar una reunión masiva donde hayan expertos por experiencia sobrevivientes de esta secta dentro y que hablemos y que desde ahí empecemos a construir entre todos que queremos algunos quizás van a querer denunciar otros quizás solo necesitan sanar por ahora otros necesitan oír para aserciorarse de que no son los únicos que han vivido lo que vivieron y desde ahí construir creo que nada que hagamos antes o pensemos antes si no estamos todos incluidos o más incluidos va a resultar eso es colonizar también a mí no me gusta colonizar las mentes de otros porque ya colonizaron la mía por más de 30 años así que yo prefiero que construyamos entre todos lo que queremos hacer pero partiendo oyendo creo que hay que oírse me queda claro que el pensamiento libre va a ser el principal fundamento eso de escuchar y de no hacer que la gente piense como yo eso es la parte de las riquezas de esa libertad como ex testigos de Jehová y libres de esta secta peligrosa los que tenemos actualmente no consideras que realmente eso es un privilegio sí porque fue lo que se nos negó siempre el acceso se nos negó siempre el co-construir se nos negó estaba todo establecido todo estaba normado entonces tener esa libertad creo que en un momento también va a ser abrumador o sea que hacemos no sé qué hacer porque ahora soy libre de hacer lo que podamos lo que queramos podemos hacer lo que queramos pero por eso vamos a estar juntos para generar eso y creo que va a ser bello seguramente nos vamos a encontrar con muchos oprimidos muchas oprimidas y muchos muchas oprimides por supuesto amigos de pensamiento libre vamos a seguir trabajando con esta lluvia de ideas queremos invitar a todas las personas que envíen su caso recuerden pongan su nombre completo fírmenlo para que ustedes puedan hacerse presentes y yo pueda contar la historia o si no directamente en una entrevista sencilla aquí para que la gente conozca su historia y no piense que estamos haciendo un montaje como hubo hubo un comentario pensaron que eras un montaje Lorena pues que pues que buena actriz eres ¿no? ¿cómo le haces? me reconozcan a estas alturas de la vida creo que hay más gente que necesita conocer y aprender es un honor Lorena tenerte aquí nuevamente y vamos a seguir trabajando reciban van a recibir pronto noticias para hacer este tipo de apoyos mutuos y sobre todo para empezar a trabajar a favor de las personas que quieran sanar recuerden también que tenemos algún tipo de terapias con médicos certificados si es que son necesarias pero si no vamos los que ya estamos Lorena ¿algo más que quieras agregar? no solo agradecer nuevamente el espacio ahora ya cambiamos un poco el giro de la entrevista y eso también era necesario quiero que sepan que no soy un mito urbano mi nombre es Lorena Berrío me pueden hasta goblear y me van a encontrar hago muchas cosas pero antes de hacer todas esas grandes cosas que hoy día hago y que siempre me considero que soy magia hoy día antes fui testigo de Jehová una mujer muy subyugada muy servil muy sumisa muy frágil y hoy día soy la transformación de algo mucho mejor así que tengo mucha fe en que otros también pueden lograrlo toda la fe de hecho porque todos somos potencialmente creadores así que eso muchas gracias Lorena de verdad van a seguir viendo a Lorena porque ella no se va a ir de acá no hombre tenemos mucho más que platicar y conversar y bueno espero que ahora sí la mayor parte de mis amigos y familiares puedan verte y vean desde un principio tu experiencia y sobre todo lo que vamos a seguir trabajando para ustedes les agradezco mucho y nos vemos en el próximo capítulo adiós Lorenita chao chao la última la última que Dios